Besar, casar o eliminar con mi novio Spooky. Fede mi Gemani, el amor de mi vida, el padre de mis hijos. Yo no quiero hablar. Pues no traves, entonces. Te casa con Carlos Estela. No te vas a casar con mi hermana, ¿qué te pasa? Pues es que yo siento que ella se iba a durar, yo es porque... ¡Respétame! Es mi hermana. Hello, hello, baby Screech, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Baby Screech, pues como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a hacer, besar, casar o eliminar con mi novio Spooky. No. Baby Screech, la verdad, yo en lo personal me siento demasiado, pero demasiado nerviosa porque estos videos siempre, siempre hago sale mal. Esperemos que hoy no sea el día y no acabemos durmiendo en cuartos separados, Spooky y yo, porque eso sería terrible. No, 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 no. La verdad es que tú eres la que siempre se lleva y no se aguanta, así que espero más bien que el día de hoy alguien sí se aguante el juego que estamos haciendo. ¡Oye! Spooky nada más es eso de verdad. No, Spooky nada más me quiere hacer enojar en este video. No, yo estoy diciendo la verdad, pero que tú seas enojo, no es otra cosa. ¡Oye, grosero! ¡Es bien grosero! Baby Screech, esperemos que todo salga bien, deseenos mucha, mucha suerte en este video, porque no quiero terminar sin enojo. Hablando de enojo, se me acaba de ocurrir algo, sé que va a estar un poquito pasado de lanza, pero yo sé que a ustedes les gusta el picante y les gusta ver el mundo arder, así que si este video llega a 50,000 likes, le modelaré mi ropa más que mi muta al mejor amigo de Spooky. ¡No, no, no, no! Esto lo acabo de presentar, es de comprar una semana y ya quieres el mostrante de su cuerpo, ¿no? Es el día me gustó. ¡Ay! Pero miren que luego andas ahí con Carla pegadito y andas ahí secreteándote cosas, ¿verdad? ¡Ay sí! ¿Y eso qué tiene? ¡Pues este está viviendo! Pero si los Baby Screech quieren ver ese video, ya saben qué hacer. Dejen mucho su like para que hagamos ese video y nos vendremos de todas las cosas hechos que viven. Pero antes de comenzar con esta locura rompe hogares, voy a mandar los saluditos de la dinámica de mi canal. A todas las personitas que ya se suscribieron, que activaron la campanita de notificaciones y sobre todo dejaron mucho su like en este video. Tomaron captura de pantalla de que ya hicieron esos pasos. Fueron a seguirme a mi Instagram y además darle like a mis últimas tres fotitos. ¡Saludito para Yaritza Romero! ¡Saludito para Tarliza! ¡Vete! ¡Saludito para Daylos Mayor! ¡Saludito para Yaritza Romero! Este pesar, casar o eliminar de verdad me está haciendo dudar mucho sobre si seguir con este video porque la verdad es que últimamente nuestra relación siento que ha estado un poco frágil. Pero como ustedes me lo estuvieron pidiendo mucho, yo dije, ok, es momento. ¿Estás listo amor? ¿La vengo? Sí, pues sí. Ay, es que mi cara me hace sentirme más nerviosa, pero bueno, aquí ya producción nos trajo los papelitos en los que tienen nombres que la verdad pues nosotros no sabemos ni qué onda que pusieron. Espero, por favor, que Diosito me ayude a hacer una buena elección. ¿Qué pasa con las dulces, Chito? Si yo le voy a hacer así. No, o sea que a esa te la quieren comer. ¿No saben? Ah, no, todavía no. Todavía no empezamos y esto que ya anda ahí de él. Yo dije que parecieran dulces, tú estás de patencia que todavía siempre. ¿Quién empezarán? ¡Ya! Yo soy el invitado, mamá, chichampú. Hay que hacer un chichampú, ¿no? Para que esto sea justo. Chichampú, claro, pero tijeras. ¿Empiso yo? No, no, no. Me toca empezar. Ay, no, me da miedo siempre cuando empiezo primero, pero bueno. A ver, primer papelito. ¿Qué me agarró? Segundo papelito. Sacarla. Listo, ya tengo aquí mis 3 papelitos y es momento de empezar. Me voy a empezar. Sí, 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 sí. Bueno, pero es que me salió uno por los nervios, ¿eh? Ay, sí, ya me llegó. ¡Qué asunto! ¡Guácala! Y vamos a abrirlo. Juan Juan Miso. Oh, my God. Esto está pesando duro. Mr. Beast. ¿Qué? Yo me casaba con los dos. No, solo te puedes casar con una persona. Y es Mariana. Oigan, no. Producción, ¿por qué me hizo esto? Estos 3 son los más cracks de los cracks de los cracks. Yo creo que me caso con Mr. Beast. Es buena lección. ¿Qué estás haciendo? Ya te vi. Nada que hay. Si me caso con Mr. Beast. Pues no me dio nadie. Ay, ¿qué tiene? Aparte es mío. No, pero está guapo. Mr. Beast es muy guapo, la verdad. Pues sí, pero a ti, yo también. Ay, es que eso está difícil. Yo me besaba con él. No, ya sé. Voy a eliminar a él mañana porque nuestras personalidades son muy diferentes, así que creo que no me llevan mucho bien con él. Y pues obviamente me beso y me recontraveso así de lenguita francés. Así de cabeza y todo con guapo al beso. Perdóname, Ari, pero es que de verdad. Yo besaré a Ari. Amor, ni siquiera es tu turno y antes dices lo que te vas a besar a Ari. ¿Eso qué? Ay, no, de verdad. Diles bien. Ah, pues ahora es mi momento de abrisar. Wow, se acaban abrisando el elefón. Pues sí, el elefón, el elefón. Ay, dice Yerimuá. Yerimuá, hámonos. Ay, que me lo hace, bro. Imerli, lo hace a tu patrona, bebé. Te mando a que me lo hace. ¿Me escuchas? No lo escuchas. Bueno, estás así, que está fácil, bebé, porque se fue aquí, pues se casa con el elefón. Ay, de verdad, está guapísima. Pero tienes esposo. Ah, pues le pido perdón a mi esposo. Y digo, perdóname, bro. Se ha ido a la bomba chosa la vida de Lane, bro. Sí, hermano, déjeme a mí. Pues yo siento que la verdad, y con perdón de Juan de Dios, pero después le daría un besito en el cachete a Jimena y sí, porque ella tiene hijos y así también muchos y pues me da miedo. Ah, pero ahí anda viviendo y viendo sus historias de Insta, eh. Cuidado, Juan. Cuidado. ¿Dónde crees Juan? Espera, si es la masa. Quiero eliminar a Geri. Eliminar a Geri. Digo, lo siento. Yo me hubiera casado con Geri. Ok, pues la primera ronda estuvo... Chida. Chida, o sea, normal. Espero que esta segunda ronda nos dé suerte. Acepta por Juan, pero todo chida. De acá. No veas. Pues algo tiene que ver. Este. Este verde, este verde como que me llama. Vamos a ver. Juan de Dios Pantoja. Mau McMahon y Caín Guzmán. ¡Oh my God! De nuevo me tocaron unos cracks de cracks de cracks. Pues elimino a Juan de Dios Pantoja porque pues... Tengo miedo. ¿Quién? O sea, lo elimino porque tiene esposa y así. No creen ya. ¡Ya no sé! Ya. ¡Pienso acá, no empieza! Eh... No hay una solución novia. Me caso con Caín Guzmán y pues... beso a Mau McMahon. ¡Ah, ya está, mi mam! Pero pues no quedaba de otra. Sí quedaba de otra, pero luego... No, 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 no. Yo quiero más. Digo, anda. Uy, ¿qué hice? Pues... Eso como diría el del preso de la historia dirá. No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Ah, sí! Pues a ver qué me toca a mí. Oye, Amarillo... Amarillo de Spooky está bien padre, pero Amarillo me encantó. ¡Ay, Karol! ¿Karol? ¿Karol está? Uy, Viri anda, baby. ¿Por qué siempre tiene que hacer? Pues porque así es la reacción que ella le saca a Spooky, no me encanta. ¡Uy, Aria! Oye, eres un cínico. Yo no soy... Oye, yo no... ¡Ay, Aria! ¡Eso ya! ¿Por qué eres así? Yo no soy... ¿Sos su fan? No, no, no. Spooky es su fan y la siguen en Twitch. Y como Spooky tiene nada más un premio, tiene su suscripción mensual gratuita, entonces... ¡Ajá! ¡Sí, déjame! Yo creo que eliminamos a Karol. ¡Gracias de Karol! ¡Bye! ¿Qué resulta algo? Yo no creo que... Pues ahora lo voy a ver y digo... ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¿Quieres un besito de Spooky? ¡Ah! ¡Un besito de Spooky! ¡Eh! ¡Me estás sacando! Digo, ¿por qué? ¡Vamos a las circunstancias de lo que está sucediendo actualmente en la actualidad! Yo me caso con tu abuelito. ¡Ah, ya dijiste! ¡Ya no se van! Es la hora que ya acabo. ¡No se puede! ¡Ya se puede! ¡Ya se lo me caso con nadie! Ok, esto se está poniendo muy rara la cosa. Pero bueno, ni modo, tenemos que continuar con esto. Así que es mi turno. Veamos qué me toca, qué me toca, qué me toca. Ok. Este... Bueno, este, este, este. Ok, este. ¡Alejo y Goa! ¡Oh, por Dios! YOLO Aventura, el papacito y el Lucas. El papacito y el Lucas. Sí, es un papacito. Pues sí, es un papacito. Pues sí, es un papacito. Esto es tan fácil. Es tan fácil y sí, 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 sí. Me gustan, digo... ¡Pero que te gustan! ¡En plural! O sea, me gusta su contenido. Me gusta que te gustan. Pues es que no te estás poniendo así. Yo dije que me gustan su contenido. Bueno, pues yo digo... Me elimino a YOLO. Lo siento, es YOLO. Me beso a Alejo y Goa. Así, lo siento, así como... Aparece todo como... ¡Dale! Y... Me caso con el Lucas sin besarlo. Mil veces me caso, me caso, me caso, me caso. ¡Ya, ya, ya! Fue mucho beso. Oye, ya, Lucas lo siento, pero no. ¿Qué le pasa? Es mi papelito. ¿Por qué es tu papelito? No sé dónde se fue. Yo no lo tengo. No sé dónde se fue. No sé dónde se fue. Yo no lo tengo. Voy a seguir yo con mi ronda porque... Alguien quiere besuquearse a todas los youtubers de me. Me tocó. Pero... ¡Ay, mira! ¡Ay, a ver! ¡Wow! ¡Ah, Juan Pantoja! ¡Ah! ¡Está haciendo! ¡Ah! ¡Wow! Es que así se expresa Spooky. Sí, ya vete con esas. O sea, mira. ¡Wow! ¡Vete con esas guapas! ¡No, porque mira! ¡Córrele! ¡Córrele! Te doy permiso. ¡Córrele! ¿Cuántos años crees que tengo? Le damos toda sabiduría. Entonces eliminamos a más Pantoja. Lo siento, amigos. Gracias por participar. Adiós. Y luego... ¡Ay, esto está difícil, amigos! Y le digo, yo creo que... Agarro a César y le digo... ¡Ah, chiquibaby! ¡No! ¿Por qué? No, porque... Con razón la otra vez estaba así. ¡Ay, César! Sí, ahí estaba. ¡Eso es mentira! ¡La estabas viendo! ¡Yo te vi! ¡La estabas viendo! ¡No, pero yo solo... ¡Yo te vi! ¡No es cierto! Yo estaba viendo al trucho como le jalaron el... ¡Eso le rompeó! ¡Ay, sí! ¡Eso es lo que yo estaba viendo! ¡César! ¡Y me casas con el novio! ¡Ah! ¡Ay, sí, sí! ¡Y me da un pachillo! O sea, a todas se las quiere besar. O sea, a todas. ¡A todas! Pues cuando te vas a... ¡A todas! Yo no estoy inventando nada de lo que estás diciendo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Tal vez eso lo estás diciendo! ¡No! Yo no dije eso. Yo no dije eso. Tú estás interpretándolo de esa manera, porque tú quieres interpretar las cosas... ¡Ya, ya, ya, ya! De forma que se me hace sentir... ¿Ahora qué es? ¡Es tu idea! ¡No! ¡No estás leyendo nada más! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Es tu video! ¡Ya no te juego! ¡Puki! ¡No me aprestas de grosero! ¡No! ¡No me aprestas de grosero! ¡No! ¡Estoy de grosera! ¡Yo! ¡Sí! ¡Estoy de grosera! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya! Pues siempre dices que yo sé la que no me aguanto, aguántate tú también! ¡Yo se me aguanto! ¡Aguántate tú también! ¡Entonces te tengo que me sacarle! ¡Igual, déjamelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo que tú hagas, lo haces Spooky! Sí, pero ¿cuál es? ¿Tú eres el que no se aguanta? ¡Yo sí me aguanto! ¡Pero yo te la regreso y ya no te aguanto! ¡Este! ¡Y aquí! ¡Ya! ¡Spooky Bustillo! ¡Panda! De Yolo Aventuras ¡Panda está bien chido a mí! ¡Ven y me que valen! ¡Ay, papi! Así no, pero con la risata más grande está en el mundo, ¿no? ¡No! ¡Es cremación! ¡Ay! ¿Qué tienes? Tú las haces igual, así que no tiene una mano. Elimino a Spooky Bustillos porque es grosero. Oye, no, ya, calma. ¿Ya es grosero? ¡No hagas eso! Eh... ¡No! ¿Por qué dices eso? Me beso con panda. Le beso eso corriendo tan preciosa del panda. ¡Ay! ¡Mua! ¡Mua! ¡Sí! Pues me caso con el papasau. Papasau. ¡Mua! 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 O sea, cuando yo te digo que tengo unos hijos, a Spooky no lo sé, no estoy segura. No es mucha responsabilidad, pero ¡ah! ¡Nomás sale en Fede! ¡Ay, sí! ¡Fede sí! ¡Hijos! ¡Mil millones! ¡Y todo! No, no vale. No me importa. Después de... ¡No manches! ¿Tú te pasas? ¿Cómo te pasas? ¿Cómo te pasas? ¡Tú me te pasas? ¡Yo no quiero grabar! Pues no grabes entonces. ¿Qué pasa? No, grabes. ¡Ay, ya! Pues ya vine, pero yo vine solamente porque este video es para los Babyfush, Y los Spookinis y los fans de Incarlas que lo están viendo atrás de esa pantalla ¡Carla Bustillos! ¡Ah! ¡Hola, hermana! ¡Bustillos porque a Spooky le gustará como argentino! ¿Viste lo que te estoy diciendo? ¡Mira, ya lo viste! Siempre se pone bien feliz cuando escucha a Carla Bustillos Caspo ¡Ah, sí, amigo! ¡Mariana Ambilla! ¡Boo! Es muy linda, la amamos. En este canal y en todos los canales la amamos. ¡Ah, mira, precisamente Carlos, que hagan mustillas! ¡Que hagan mustillas! ¡Yayayayayayas! Pues miren, lo más sencillo sería que eliminemos a Karen porque así ya puedes ser libre de irse a besar con Fede, con Guillén, con Alejo, con Panda, ¿no? ¡Para que sea amigo! ¡Oye! Yo creo que voy a darle un besito con mucho la seta, Mariana. Bueno, te la pasó, que es linda, ella es linda. Es de buena onda, ¿no? Y pues me caso con Carlos, ¡espera! Porque seguramente ella no estará diciendo que se venga con todas y con Fede y con Alejo y con Guillén y con Panda y con Tito y yo... ¿Cómo te vas a casar con mi hermana? ¿Qué te pasa? Pues es que yo siento que ella sí valoraría Spooky y sí lo apreciaría y le daría su lugar. Ella sí será muy fiel y muy linda y le daría cosas bonitas a Spooky y lo trataría bonito. Porque aparte, es de que se embarazó, como que tiene una belleza, como que una, una belleza que irradia. Ah, sí, está bien pues. Sí, ¿y rollo? ¡Respetame! Es mi hermana, ¿qué te pasa? ¡Órale! ¡Órale!